¿Apoya? Pues apoya su libertad de expresión, es lo que estamos apoyando. Ahorita creo que... Bueno, pues lo voy a reiterar porque mal haría si cambiara de opinión cada vez que me preguntan el tema. Mi opinión y mi principal preocupación ahorita es precisamente cómo hacerle para que Chihuahua haya una buena administración municipal, que responda a las expectativas de lo que la gente está esperando que se haga en esta presidencia municipal. Los demás temas, bueno, pues que se vayan diciendo y discutiendo y ya llegaran los momentos en que habrán de darse definiciones. Por lo pronto, bueno, el comentario de la senadora Teresa Ortuño es muy respetable. Yo tengo con respeto lo dicho, porque es una persona con una amplia trayectoria dentro de la política. Ha sido ya candidata a gobernadora en Coahuila, cuatro veces diputada federal y local, ahora senadora. Creo que tiene un gran currículum, y me hicieron una excelente carta para Chihuahua. Es un carácter de precandidato para los próximos años.